Me entregué todo y te respeté, el amor es ciego y no te deja ver Pero ella se pasa de motel en motel, pero mira que bien Mientras yo me quedo esperándola en la casa como un perro fiel Mala mujer la que vine a tener, pero como ella me gusta nada puedo yo hacer Vivo amando una infiel, disimulando aunque se que comparto su piel Ella vive dos vidas y yo solo vivo por su...